En la tienda, él compra, recibir el cambio, saber contar cuánto es, y regresa. Todos. Si él puede, subir la Torah y leer la Torah para la gente. La respuesta es sí. Si él llegó a este nivel, le puede comprar, y no tiene ningún problema, puede mandarlo para comprar, y hacer todo lo que necesita hacer, tomar el cambio, según el rabbi Yashiv, es persona que tiene suficiente edad para también leer la Torah y poner el brazo.